Hola, bienvenidos. Mi nombre es Sonia Ortiz. Esto es Cocina al Natural. Hoy quiero presentarles tres ideas de platillos para diabéticos. Recuerden que las porciones en el caso de diabetes son muy importantes. Así es de que hay que cuidar la porción. Acá en la I les dejo la liga para ver estas tres recetas. No olviden consultar con su médico y su nutriólogo. Gracias. Hasta la próxima. Espero que les hayan gustado mis sugerencias. Aquí les dejo los tres videos que les prometí en los rectángulos. En el círculo se pueden suscribir. Si les gustó, por favor, denos un like. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.